sabías que la respiración es una de las mejores herramientas para atraer abundancia a tu vida no sabemos respirar en este vídeo te voy a enseñar cómo respirar para atraer abundancia en tu vida respirando pero respirando como debe ser que habla hgcibele vamos allá ilumina tu vida prosperidad integral presenta hgcibele escritor traducido a varios idiomas conferencista internacional like watch watch con pnl creador del sistema tea de terapia emocional periodista abogado profesor universitario tu coach en línea hola hola amigo próspero amiga próspera cómo están estamos en un nuevo vídeo para enseñarte otra herramienta sumamente útil verdaderamente beneficiosa verdaderamente importante y de por sí ya te voy a recomendar una técnica ahorita no vamos a hablar de la herramienta de la respiración pero si puedes aprender mindfulness te lo recomiendo va a cambiar muchísimo tu vida pero aprender bien no aprender viendo un videíto solamente aprendiera que te enseñe a alguien que te enseñe en un curso a utilizar mindfulness para que lo hagas bien y le sacas el mayor provecho dicho esto sobre mindfulness muchas personas les cuesta verdaderamente manifestar en su vida porque el estrés de la cotidianidad les lleva a tener el pensamiento absolutamente nublado e indudablemente cuando se trata de plantear manifestaciones afirmaciones decretos a formaciones o cualquier otro tipo de elemento similar pues la mente está tan embotada con el estrés cotidiana con el trabajo con el tráfico con los problemas con la falta de dinero que no te permiten o no le permite a esta persona realmente poder crear una situación entonces allí donde la respiración entre hacer su trabajo es allí donde el aprender a respirar de manera precisa e ideal va a permitir que esa mente embotada se libere se relaje y empiece a manejar ondas de frecuencia y hablamos nuevamente vibración de frecuencia alta para que todo esto que empiezas a excretar a afirmar a buscar manifestar a visualizar que funcione muchísimo mejor porque tienes un cerebro una mente relajada y eso te va a ayudar muchísimo a que lo que estás sintiendo lo que estás visualizando lo que estás afirmando decretando sea mucho más real lo sienta más real en tu vida entonces vamos a aprender esta técnica te voy a guiar en una técnica de respiración muy sencilla pero que te va a servir enormemente para relajar la mente y poder empezar a visualizar poder empezar a afirmar a decretar con una mente relajada y abierta a las posibilidades abierta la inspiración abierta a este poder que sabes que tiene que puedes lograr las cosas que te deseas y que te estás planteando y con la que has soñado toda tu vida entonces vamos a aprender la técnica de respiración pero si es primera vez ya sabes que si es primera vez que está por acá es primera vez de verdad bienvenido bienvenida pero ahora suscríbete al canal y clica sobre la campanita porque si no crees que sobre la campanita no te vas a enterar de otros vídeos a mí me pasa mucho yo hablo con personas me dicen así pero ya tú publicaste un vídeo sobre eso y le pregunto tú estás suscrito estás suscrito me dicen sí pero si no crees que sobre la campanita nunca se entera que hay otro vídeo si crees que sobre la campanita youtube te va a notificar que hay un nuevo vídeo y no te pierdes ninguno y además tiene la posibilidad de ser de las primeras personas que se enteren y empiecen a practicar los consejos los métodos las técnicas todo lo que se explique allí en cada uno de los vídeos ahora sí listo bueno perfecto vamos a lo que tenemos que ir que es a entender esta técnica respiración y la vamos a hacer de manera guiada así que siéntate cómodo siéntate cómoda y vamos a practicar la respiración la respiración la vamos a practicar en movimientos de aspirar retener y expirar o soltar el aire y lo vamos a hacer con tiempos y los tiempos te los puedes medir tú mismo o tú misma golpeándote por ejemplo el muslo con un dedito y puedes ir midiéndote los tiempos de tal manera que cumpla con los tiempos y lo vamos a hacer varias veces ok empezamos siéntate cómodo cómoda con tus piernas relajadas con tu espalda relajada recta preferiblemente recta pero relajada mantener tu espalda relajada los pies puestos sobre el piso colócalo sobre el piso si estás acostado pues acostado esto funciona también igual pero tienes que relajar todo el cuerpo y preferiblemente que no tenga una tensión con una almohada en la cabeza he hecho esto y ya estando en ese estado de relajación inicial muscular vamos a buscar la relajación mental y es como lo vamos a hacer con la técnica respiración que vamos a empezar a practicar ya relajado relajada en la posición que te dije ojos cerrados y empezamos sigue mi voz y vamos a hacerlo respira profunda y lentamente 1 2 3 4 ahora reten el aire 1 2 3 4 5 ahora expulsa lentamente 1 2 3 4 5 6 perfecto volvemos otra vez respira profunda y lentamente 1 2 3 4 5 6 perfecto volvemos otra vez respira profunda y lentamente 1 2 3 4 5 6 ahora expulsa lentamente 1 2 3 4 5 6 perfecto volvemos otra vez respira profunda y lentamente ok mantente en la misma posición en la misma posición y situación que vamos a hacerlo una tercera vez respira profunda y lentamente 1 2 3 4 respira profunda y lentamente 1 2 3 4 5 ahora expulsa lentamente 1 2 3 4 5 6 en este momento si seguiste las respiraciones como te fui indicando te debes de sentir totalmente relajado o relajada y tu mente muy probablemente entró en un estado alfa que es un estado excelente y perfecto de relajación allí ahora el pensamiento perturbador no te va a molestar y ahí es el momento para que empieces a crear empieces a decretar mentalmente empiezas a visualizar lo que quieres y verás que lo vas a hacer mucho mejor y con mucha más comodidad ¿por qué? porque tu mente ya fue tranquilizada tu mente fue extraída de la vida real que estás teniendo y que no quieres y que la quieres cambiar por otra vida real y empiezas a crearla ahora en este estado alfa para permitirte hacerlo realidad en tu vida así que piensa decreta haz afirmaciones visualiza lo que quieres este es el momento con esa mente relajada visualiza lo que quieres decretas haz afirmaciones haz afirmaciones disfruta 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 el momento fíjate como te estás sintiendo emocionalmente muy diferente como te sientes con una relajación maravillosa sientes que tu mente está tranquila estás en alfa disfrútalo vívelo gózalo gózalo siente lo escucha saboríase y sabores huélese de olores siente todo lo que tienes que sentir en esa afirmación ese decreto esa visualización que estás haciendo para crear una nueva realidad en tu vida ok ahora respira profundamente expulsa y abre tus ojos listo ya tienes un ejercicio para empezar a crear abundancia a traer dinero amor salud a tu vida ya tienes una manera de tranquilizar tu mente para que no te perturbe verdaderamente con la sobrecarga que tienes todos los días del estrés por los problemas del estrés por el trabajo del tráfico en la calle del problema con los hijos del problema con la pareja ahí te vas a ir a un estado especial donde puedes provocar mejores resultados ¿te gustó este video? pues si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer un me gusta un me gusta un me gusta y otro me gusta ayuda muchísimo comparte este video abajo hay pestañitas tanto si estás en el celular como si estás en el ordenador para que vayas y cliques en compartir y comparte en las redes sociales haz que la gente aprenda todo esto es importante y parte de que tú tengas éxito en la vida es que compartas y dejas a los demás entonces aprende eso una vez que te da flojera bajar abajo y darle a compartir también te tienes que dar flojera hacer algo en tu vida por lo tanto no vas a lograr nada entonces comparte hazle llegar esta información a las personas si estás en celular lo puedes hacer inclusive por whatsapp entonces porque al bajar y darle a compartir vas a conseguir la posibilidad de hacerlo por whatsapp comparte este video para que las personas aprendan al igual como estás aprendiendo tú es una manera de agradecer al universo y importantísimo también para que youtube le muestre este video a muchas personas que comenten entonces como siempre hacemos en comentarios vamos a crear esa conexión consciente y subconsciente escribiendo lo siguiente desde mi estado alfa creo la vida que deseo desde mi estado alfa creo la vida que deseo ese es el comentario escríbelo abajo conecta consciente con subconsciente y sabes que las mejores maneras de hacerlo es escribiendo por otro lado no te olvides de apoyarme en instagram va muy bien va muy bien en instagram vas a conseguir siempre información de motivación a diario 3, 4 veces al día lo cual te va a mantener allí y después van a venir cosas mejores estamos haciendo crecer la cuenta poco a poco estamos organizando el trabajo para que vengan cosas mejoras por instagram también y lo disfrutes enormemente como sé que te gusta y estás disfrutando este canal de youtube por lo tanto sígueme en instagram vas a conseguir el enlace para seguirme en instagram en la descripción o en el primer comentario al igual que el enlace para descargarte este libro 7 signos sagrados del universo para que descubras un poco más sobre las señales que es capaz de darte el universo y que a veces por tener ese bloqueo justamente mental por todo ese estrés no te das cuenta y no las conoces es hora que sepas cuáles son y empieces a aprovecharla a tu favor abajo también como te dije en el primer comentario o en la descripción puedes conseguir el enlace para descargarte gratuitamente este libro amigo próspero amiga próspera un abrazo de prosperidad es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida y aquí a tu ... ... ... ... ... ...